El director de Aporte Obrero Patronal explica que obligatoriamente el patrón o empleador deberá comunicar al IPS el reposo de su funcionario para que éste pueda cobrar el subsidio por enfermedades comunes, maternidad o accidentes de trabajo. Señala que los mecanismos establecidos para comunicar el reposo son a través de un formulario de declaración jurada de movimiento del empleado o mediante el sistema REI Registro Electrónico de Información. La implementación de la resolución de comunicación de reposo se entrará en vigencia a partir de octubre. Para algunos casos habrá excepciones. Salvo casos que por contrato colectivo o por contrato individual de trabajo las partes hayan acordado esa excepción. O sea, si yo como empleador acordé con mis trabajadores a través de un contrato colectivo homologado en el Vice Ministerio del Trabajo o en mi contrato individual de trabajo acordé, digamos, seguir pagándole esos días de reposo independientemente a las gestiones que se haga acá para el cobro del subsidio, también esos extremos yo debo de demostrar por única vez en el Departamento de Servicios de AOP a los efectos que nosotros podamos levantar esa restricción que vamos a tener en el sistema informático. Con la medida pretenden fortalecer el sistema de reposos para evitar cobros irregulares. Para la correcta implementación de la medida el sistema informático de la previsional será actualizado.